Corazón de mi amor Vida de mi alma Corazón de mi amor Cuánto te quiero Encuentro palabras lindas pa' describir Mis sentimientos de amor Te quiero con toda mi alma Y todas las fuerzas de mi corazón Encuentro palabras lindas pa' describir Mis sentimientos por ti Corazoncito mío Te llevo dentro Corazoncito mío Te llevo dentro Corazón de mi corazón Corazón de mi amor 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 Pa' describir mis sentimientos de amor Te quiero con toda mi alma y todas las fuerzas de mi corazón Encuentro palabras lindas pa' describir mis sentimientos por ti Corazoncito mío, te llevo dentro del corazón Corazoncito mío, te llevo dentro de mi corazón Corazón de mi amor, corazón de mi amor Corazón de mi amor, vida de mi alma Corazón de mi amor, corazón de mi amor Corazón de mi amor, vida de mi alma Corazón de mi amor, corazón de mi amor